Esta es la delimitación, digamos, que se puede identificar en cualquier mapa georreferenciado en Google con titulado de la muralla y donde se produce la acción es allá, atrás de esos árboles Entonces estamos hablando justamente de un terreno que es propiedad Entonces ahí viene el gran debate y la gran polémica, ellos ya tienen delimitado este espacio Hay esa situación, es un poco como que la acción brutal se justifica en ese contexto según esta gente Pero lo real es que es una pirámide ¿Cuál es el objetivo de tumbar una pirámide? ¿Ah, tumbar una pirámide? Claro, atrás Algo como esto Lo que pasa es que esto de aquí, donde estamos ahorita, siguiendo este espacio Y en este montículo es el brazo izquierdo y ese es el brazo derecho Desde allá, cruzando todo, ven el cartel del Ministerio de Cultura Entonces el brazo derecho Esto sería el patio central Y ahorita vamos a ver el edificio principal El otro edificio estaba a la espalda de esto Exactamente A la espalda de los arbolitos Correcto Piedras Pero arquitectura Que obviamente vamos a evidenciar más adelante En sus características similares a las que hemos observado Allí al frente, ¿no? ¿Dónde estábamos? Donde hicimos la referencia Allá, justamente allá La placería circular hundida de Pampa de los Pá Vamos por esta zona que es el brazo izquierdo Estamos hablando de templos en forma de U Como el de Garagay Como el de Huacoy Como el de la Florida En la Rima, que es la cancha de cristal La cancha de cristal es el patio ceremonial Y los camerinos es el brazo derecho Pero este es un poquito más grande, ¿eh? No, este es enorme Este es enorme Este es el templo en U más grande Este es el templo en U más grande Después le sigue el de Huacoy Huacoy Garagay, Garagay De ahí ya sigue Huacoy Sigue Huacoy En ese orden Sigue Huacoy, exactamente